buenos días hoy es jueves 25 de noviembre y vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes decimos señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza la antífona del salmo invitatorio dice entrar en la presencia del señor con aclamaciones venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva venid aclamemos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las hombres de los montes venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos modelaron entremos y postrémonos por tierra bendiciendo al señor nuestro creador venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es nuestro dios y nosotros su pueblo escogido somos el rebaño somos el rebaño que el guía ojalá escuché y soy su voz venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entre vos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos no endurezcáis el corazón como el día de masa en el desierto cuando vuestros padres cuando vuestros padres me pusieron a prueba me tentaron aún viendo mis obras venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos venid aclamamos a la roca que nos salva durante cuarenta años de aquella generación dije es un pueblo de corazón torcido por eso no entrarán en mi descanso venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos señor en esta mañana queremos darte gracias por este día este día que de tu mano estará lleno de bendiciones de amor de alegría señor hoy queremos depositar todo en tus manos y dejar que tú nos guíes completamente señor recordamos que en ti somos nos movemos y existimos y hoy señor con esta confianza te consagramos todo nuestro día lo ponemos en tus manos a través de nuestro señor jesucristo por obra del espíritu santo y bajo la intercesión de nuestra madre santísima maría amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entremos en la presencia del señor con aclamaciones decimos el himno anunciaron ira divina que el cielo y la tierra calcina los profetas del señor yo temo al juicio severo al examen justiciero del divino redentor la trompeta con sus sones llama a todas las naciones las convoca al tribunal todos tiemblan por su suerte al retornar de la muerte para el juicio universal un libro será llevado donde figura anotado todo lo que hay que juzgar todo quedará patente cuando en el trono se siente el rey del juicio final oh dios santo el uno y trino llévanos por tu camino a la patria celestial amén antífona 1 despierta tu poder señor y ven a salvarnos pastor de israel escucha tú que guías a jose como a un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante efraín benjamín y manasés despierta tu poder y ven a salvarnos oh dios restaura nos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros dios de los ejércitos restaura nos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego con un bramido hazlos perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre Señor Dios de los ejércitos restaura nos que brille tu rostro y nos salve gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén despierta tu poder Señor y ven a salvarnos vamos a hacer el siguiente salmo entonado Anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas nuevamente anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas te doy gracias Señor porque estabas airado contra mí pero ha cesado tu ira y me has consolado Él es mi Dios y Salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación aquel día diréis dad gracias al Señor invocad su nombre contad a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso dañad para el Señor que hizo proezas anunciadlas a toda la tierra grita jubilosos habitantes de Sion que grande es en medio de ti el Santo de Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amé anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas antífona 3 aclamad a Dios nuestra fuerza aclamad a Dios nuestra fuerza dad vítores al Dios de Jacob acompañad tocad los panderos las cítaras templadas y las arpas tocad la trompeta por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de Israel un precepto del Dios de Jacob una norma establecida para José al salir de Egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta clamaste en la afición y te libré te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de Medivá escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escuchases Israel no tendrás un Dios extraño no adorarás un Dios extranjero yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto abre tu boca y yo la saciaré pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Aclamad a Dios nuestra fuerza Lectura breve El reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres por tanto trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación responsorio breve velando medito en ti Señor velando medito en ti Señor porque fuiste mi auxilio medito en ti Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo velando medito en ti Señor antífona del cántico evangélico anuncia Señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anuncia Señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados preces bendigamos a Dios nuestro padre que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas y digámosle con humildad ilumínanos Señor te damos gracias Señor porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos oremos ilumínanos Señor que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada así andaremos perdón por sendas de vida nueva oremos ilumínanos Señor ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu oremos ilumínanos Señor dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones oremos ilumínanos Señor dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal oración a ti Señor que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz te pedimos humildemente que meditando fielmente tu palabra vivamos siempre en la claridad de tu luz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén muchas gracias hermanos por rezar conmigo las laudes del día de hoy y que tengan una bendecida jornada